Es en realidad, como ya habrán escuchado, un reemplazo de algo que cuando se compra en el exterior es muy caro, así que es una posibilidad de que más personas puedan acceder a este tipo de dispositivos, por supuesto personas que tengan una discapacidad que los lleve a usar este tipo de aparatos. ¿De qué manera se articula este trabajo en un principio con ASPURC? Bueno, esto surge a partir de un contacto entre un grupo de trabajo de la Facultad de Ingeniería con la obra social y ellos proponen realizar esta actividad y a partir de allí empieza toda la gestión para tramitar el protocolo de trabajo y ahí es donde interviene la Facultad para realizar esa gestión. Se comentaba recién en la firma de que es la primera vez, al menos en muchos años, que se realiza un tipo de convenio con ASPURC por parte de la Facultad de Ingeniería. Así es, no hay antecedentes recientes y para nosotros, bueno, una revista de especial importancia por dar una respuesta a nuestra obra social, que es parte nuestra, ¿no? Así que en ese sentido, si bien la Facultad tiene protocolos de trabajo con diferentes instituciones, empresas, esta es especialmente significativa. ¡Gracias!